Hoja de palma, hoja de carandilla, hoja de carahuatá, todo el mundo conoce eso y sabe. Yo no hago eso, pero la gente hace. Y de paso también consumimos todavía, ahora que no tenemos, pero antes de ayer ya se fueron la gente a buscar el palmito natural que consumimos también, que es el alimento natural de los indígenas del pueblo. No sé si es todo el pueblo, pero eso nosotros consumimos todavía acá, a pesar que hay lejos un poco de acá, pero se busca. Muy nutritivo también. Muy nutritivo y es rico naturalmente para los chicos, las mujeres embarazadas principalmente, pero así mantenemos nuestra identidad propia y nuestra cultura. Por ejemplo, la inundación en el 2014 que afectó muchísimas familias acá en las comunidades y también la familia de Río Verde, sí, se sufrió muchísimo, pero ahora es la primera vez que sentimos, no sé si en todas partes del Chaco, la sequía, pero es bastante fuerte, ya nos tocó. Ojalá que tenemos nuestra experiencia de la fecha. En el mes de marzo siempre llega la lluvia, pero este año llegó la pandemia y la lluvia se ausentó un poco. Y esperamos que en el mes de agosto y septiembre que venga la lluvia, que podamos volver a vivir nuevamente con el líquido vital que se necesita en este momento en toda parte del Chaco. ¿Y ahora mismo cómo están? ¿Tazamares, aljibes, acargo de agua? ¿Ya están recibiendo? Sí, yo tengo acá un aljibe que mide 8 mil a 10 mil litros, pero eso ya está por acabarse porque yo le doy a toda la gente que necesita, no indígena, aunque sea para tomar agua de la lluvia. Sí, yo le doy a toda la gente que necesita.